Habíamos mencionado que ocurre acá en la sede de gobierno, veamos. Una de las noticias, salud de pie, pero venceremos. 29 días de paro, las medidas de presión persisten, continúan los pacientes perjudicados en los hospitales, en tanto el diálogo entre las autoridades del gobierno y los médicos se encuentra en un cuarto intermedio. La población le pide a los médicos dejar de atentar contra la salud de los pacientes. Pues enfermos, yo tengo mi esposa que está enfermo, mire cómo está andando con los papeles. ¿No se han atendido? No se han atendido nada. ¿Qué le dijeron? Que se solucione el problema. Yo por ejemplo me tocaba a mí la anterior semana, entonces no me han atendido, ahora me dicen, estoy bien desde programar y me dicen que no, que se solucione y viene desde ese momento, diciendo, bueno, para programar. Es un perjuicio y atentando ante la salud, porque hay enfermos que están bien delicados. Yo pediría que de una vez solucionen estos problemas los médicos, nosotros los ciudadanos no tenemos la culpa pues de enfermarnos, no queremos una buena atención. No, porque perjudica aquí a los enfermos, es un perjuicio. Mucha gente necesita atención y también la gente sufre. Que no es bueno, en primer lugar, porque hay pacientes delicados, que tienen señores, tienen corazón y tantas cosas que tienen, entonces no es justo que les diga que no hay consulta. Vengo con un paciente que no me pueden atender, es mucha polémica aquí, que no hay atención, que estamos en paro, es un problema muy grande y nos perjudica. En las calles la población repudia el perjuicio por parte de los movilizados. Estamos podridos, todos los días, todo el mundo, hasta dos personas salen y hacen bloqueos. Sí, bastante, la congestión es tremenda, todos los días, todas las mañanas. Perjudica, mucha chancadera, mire, estamos aquí tardando por lo menos una hora. Ah, sí, puta, demasiado nos perjudica a los transportistas aquí, quemamos gasolina. Estamos convocando a usted que esté enfermo, que tiene cirugías programadas, a las personas, a los niños, a las personas de la tercera edad, de una vez por todas levantemos la voz contra este paro insensible, que lo único que hace es velar los intereses de los médicos y que hay del derecho, del interés de los pacientes. Después de 12 horas de diálogo entre los médicos y el Ministerio de Salud, el Colegio Médico pidió un cuarto intermedio en la negociación, donde se llegaron a consensos en los puntos 1 y 4, pero no así en el punto 2, que se refiere a la petición de abrogación de la Ley 1189 de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud. La ministra de Salud, Gabriela Montaño, informó que existe confluencias en algunos puntos, como el de la institucionalización, pues su cartera de Estado tiene toda la voluntad de avanzar en este tema, siempre y cuando se garantice el personal que ha migrado de contrato a ITEM en los hospitales de tercer nivel y que tengan la estabilidad laboral. Por eso planteó la institucionalización cerrada que sea en el mismo hospital.